Artes y Culturas Ha salido así como de un baúl de los tesoros Una novela inédita de Gabriel García Márquez En agosto nos vemos Así se llama, así se va a llamar y así va a salir a ver la luz Justamente en el 2024, dicen los expertos Que podría ser el acontecimiento editorial más importante del próximo año Esta novela va a estar en las principales lenguas del mundo Y sale justamente en el marco de la celebración o de la conmemoración De los dos de diez años de fallecimiento de nuestro novel de literatura Gabriel García Márquez Dicen que fue escrita y reescrita por varios años Y en algún momento él leyó un fragmento, un fragmento de lo que sería esta historia No, nueve, pero sale el año entrante es Exacto Entonces cuando se cumplan los diez Sí, sí, por eso, el próximo año que se cumplen los diez Que es en el 2024 En agosto nos vemos Esta novela Miren, usted dice, pero ¿cómo así? ¿Eso dónde estaba? Eso estaba en la Universidad de Texas Perdón En el Harry Ramson Center Que, dicho sea de paso, la Universidad de Texas es la que guardó todo el tesoro Y el repositorio bibliográfico y biográfico de García Márquez Sí, señor Él en vida donó todo, sus escritos, los libros, las cartas a esta universidad Y allá, ese centro, como tú lo dices, es garciamarquiano Totalmente Y ahí tenían ese tesorito guardado, 150 páginas de esa novela inédita Que va a salir también en libros digitales, en audiolibros, por supuesto En libros físicos, en las principales lenguas del mundo va a estar traducida Miren, esta es una historia bien interesante Gabo le escribía mucho al amor, ¿no? De repente era como un poco su... Siempre Su pilar Siempre fue su pilar Al amor Pues mire, es una historia de una mujer de 50 años Que tiene unos encuentros sexuales y furtivos extramatrimoniales Cada agosto Porque va a un lugar específico, a un tema específico Y, plop, aparece allí un amor furtivo Una historia que yo sé que va a ser muy interesante En agosto nos vemos Ahí les tenemos ese datazo Para que ustedes no se pierdan la publicación De esa novela inédita De nuestro Nobel de Literatura Gabriel García Márquez Y si les parece, como esa canción es tan bella Le gusta a Carlitos Le gusta también a nuestra jefe María Elena Y a todos nosotros Escuchemos un fragmento, pues De Amor en los tiempos Del cólera de Shakira en Colombia Hoy Ay, mi piel Que no haría yo por ti Por tenerte un segundo Alejados del mundo Y cerquita de mí Ay, mi piel Como el río Magdalena Que se funda en la arena del mar Quiero fundirme yo en ti Hay amores Hay amores Que se vuelven resistentes a los daños Como el vino que mejora con los años Así crece lo que siento yo por ti Hay amores Hay amores Que se esperan al invierno y florecen Y en las noches del otoño reverdece Tal como el amor que siento yo por ti Ay, mi piel No te olvides del mar Que en las noches me ha visto llorar Tantos recuerdos de ti Ay, mi piel No te olvides del día Colombia Hoy Radio